Estaba en el agua, dándome un bañito, debajo del bikini, debajo del bikini, sentí un picorcito, de mi hija socorrista, que podía ser, sentí un picorcito, sentí un picorcito, me enamoraré. Me pica la pierna, me pica el ombligo, me pica la cabeza, quiero estar contigo, me pica los labios, me pica el corazón, me pica la medusa, medusa del amor.